Uno de los compositores que escribieron canciones que llenaron los momentos de los emigrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX fue Plácido Acevedo Sosa nacido en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico el 6 de junio de 1904 aunque pasó gran parte de su infancia en el pueblo de Barceloneta que se convertiría en su hogar Su padre era maestro de música, pianista y director de bandas por tanto no era raro que Plácido Acevedo se interesara por la música desde pequeño sin embargo nunca se lo dijo a su progenitor porque éste pensaba que si se dedicaba a este arte moriría de hambre Aún así comenzó a aprender a tocar la trompeta a escondidas Pasó mucho tiempo hasta que se animara a tocar profesionalmente en bandas musicales incluyendo aquellas que se dedicaban a presentarse en los circos o las que musicalizaban películas mudas en el cine A mediados de la década de los 20 se mudó a Nueva York buscando nuevos retos En la Gran Manzana conoció a Manuel Canario Jiménez con quien trabajaría en Los Reyes de la Plena En 1931 regresó a Puerto Rico justo cuando comenzaban los efectos de la debacle económica como consecuencia de la caída de la bolsa de valores en Nueva York ciudad a la que vuelve poco después para integrarse en el cuarteto de Antonio Machín como sustituto del trompetista Mario Bauzá Con esta agrupación participó en varias producciones discográficas popularizando en una de ellas la canción El Manisero En 1937 Acevedo regresó a Puerto Rico para integrarse en los Ruiseñores Criollos que lograron atravesar por una nueva e importante etapa en su trayectoria profesional popularizando el tema Mayarí El éxito fue tan grande que a partir de entonces el grupo cambió de nombre para llamarse Plácido Acevedo y su Cuarteto Mayarí Uno de los factores que contribuyeron al éxito de la agrupación fue el talento para la composición de Plácido Acevedo que grabó 200 canciones Falleció el 27 de febrero de 1974 Sabe Dios lo que pensaba En aquella triste noche junto al altar de la iglesia Tú te entregabas a otro hombre con la bendición noxia ¡Gracias! ¡Gracias!